...de estos productos, de estos alimentos, de este pan y de este alimento tan rico y tan nuestro. ¡Con el aplauso acompañamos y la alegría! Ya se ha hecho esperto en internet por lo que vea, a ver, sí, 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 está bien, está bien, está bien. Ahí mantengo el salame, que es una cuestión ya... Muy bien, siguen, siguen las señoras, los señores, ustedes por favor. La fiesta está en marcha entonces, con orgullo, con oro y la canola. Muestra la córroga y el mundo, sus productos, su trabajo material, su espíritu emprendedor, el enano de la vela de Italia. Por eso celebramos, de esta manera con alegría...